Dices, la historia es muy larga, pero ¿tienes intención de parar? Hombre, de parar así, como tú lo has dicho, no. Porque va a ser tristísimo para mí. Pero evidentemente un día tendré que parar. Está lejos, pero algún día tendré que parar. Y afortunadamente yo tengo una voz y unas fuerzas vocales bastante aceptables y aguantan muy bien, pero algún día tendré que decir hasta aquí. Pero ese día quiero hacerlo de la forma más anodina posible. Quiero decir, yo tendré que llamar a la oficina, que es quien se tiene que enterar primero, y decir, esto se acabó. No quiero oír hablar más de nada. No nombrarme porque me voy a poner a llorar. Entonces yo no puedo hacer una gira de despedida, porque yo estaría llorando todo el día en cada ciudad. Entonces tengo que irme de sopetón. Pero para eso queda mucho todavía. No nombrarme porque me voy a poner a llorar. No nombrarme porque me voy a poner a llorar.